Aquí lo que les estoy mostrando en esta diapositiva es el sistema inmunitario. El sistema inmunitario en nuestro cuerpo está formado por una gran cantidad de células. Estas células yo las comparo como al sistema de defensa de un país. Hay soldados de a pie, también hay tanques y hay camiones de guerra y helicópteros. Y cada uno de estos batallones tiene una función diferente. Entonces, en primer lugar, estas células están circulando y están caminando a lo largo de todo nuestro cuerpo para buscar y reconocer cualquier patógeno. Es decir, cualquier cosa que no es del cuerpo. Un patógeno puede ser un virus, una bacteria o alguna molécula extraña que haya entrado en nuestro organismo. Todo eso es un patógeno. Y entonces, estas células que están circulando en la sangre, al encontrar el patógeno, se unen a él y llaman a las demás. Entonces, nuestro sistema inmunitario se divide en dos tipos de células. Las de la respuesta innata o respuesta rápida y las de la respuesta adaptativa o de mayor tiempo. ¿Por qué? Porque las células de la respuesta innata son las que están justamente monitoreando cada parte de nuestro cuerpo en la búsqueda de algo extraño. Y cuando lo detectan, rápidamente llaman a las células de la respuesta adaptativa. Estas células de la respuesta adaptativa llamadas células B y células T generan la respuesta que permite que podamos destruir al invasor. Las células B producen anticuerpos que se unen y atrapan al patógeno. Yo me imagino los anticuerpos como una camisa de fuerza, donde llega el patógeno y la célula B le pone la camisa de fuerza y ya, lo tiene inutilizado. Así que es bueno que tengamos anticuerpos, pero los anticuerpos se generan después de que llegó el patógeno y las células B aprenden a generar anticuerpos contra ese patógeno en particular. Por eso se le llama la respuesta tardía, porque las células B producen anticuerpos después de tres o seis días de que inició el ataque. Entonces, las otras células de la respuesta adaptativa son las células T y estas liberan moléculas que destruyen a las bacterias o a los virus que están atacando. Siguiente diapositiva. Entonces, lo que podemos ver aquí es cómo ocurre la respuesta inmunitaria. En cafecito, como si fueran pequeñas estrellas, esas estrellas son las bacterias o los virus que entran a nuestro cuerpo. Como les había dicho, en la circulación están nuestras células de la respuesta innata. Es decir, las primeras que llegan, detectan y atacan. Estas células son los macrófagos y células dendríticas. Cuando el macrófago y célula dendrítica encuentran algún bicho extraño a nuestro cuerpo, llegan y lo atacan. Y como les dije, liberan señales para llamar a las células B y las células T para terminar de destruir al invasor. Esto se le llama una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria es necesaria para llamar a todas las células que necesitan estar ahí en la zona de combate y destruir al invasor. Pero algo muy importante es que ya que se eliminó el invasor, ya que acabamos con el virus o la bacteria, se necesita neutralizar la inflamación. Se necesita, se le llama resolver la resolución. Porque cuando se resuelve la inflamación, nuevamente el organismo regresa a su estado natural, a su estado saludable. Y eso, pues, es muy importante. Siguiente diapositiva. Entonces, aquí les estoy mostrando un ejemplo de cómo nuestra respuesta inmunitaria ataca y resuelve. Recuerden, esa palabra importante. Atacar, inflamar, pero luego resolver. Entonces, imaginemos que nos picamos con algo, ¿no? Ahí alguien, este, se puso a jugar a los, a las espaditas con los lápices y se te clavó la punta del lápiz. Ya, te sacas la punta del lápiz, pero tenía muchas bacterias entre que en la superficie de tu piel y en la punta del lápiz. Y las bacterias pudieron entrar a la piel, pudieron traspasar la piel e infectar esa área donde entró la punta del lápiz. Entonces, lo primero que pasa es los macrófagos y células dendríticas de la respuesta, como les había comentado, la respuesta innata, llegan al darse cuenta que ahí están estas bacterias y empiezan a generar una inflamación local. Por eso, cuando tenemos una herida o tenemos alguna situación, realmente se empieza a inflamar. Es decir, se hincha, duele, ¿verdad? Todo eso pasa y es necesario para que las células de nuestro sistema inmunitario puedan llegar al área donde está el daño, puedan destruir a los invasores y, como les había dicho, resolver la resolución del daño. Cuando ya se acabaron de comer las bacterias y ya no hay más invasores, las mismas células V y T disminuyen la inflamación para que ahora, en la resolución, pueda rezanar el tejido, pueda regenerarse la piel y pueda cicatrizar. Esto es muy importante porque si no llegara a haber resolución, tendríamos una inflamación constante, constante y eso pues sería muy malo porque una inflamación que no se resuelve hace más grave la enfermedad, hace más grave una herida, por ejemplo, hace que no cierre o no sane una herida o si es una inflamación interna, hace que nuestro organismo se dañe. Por eso es bien importante que nuestro sistema inmunitario funcione correctamente cuando tiene que atacar, pero también trabajar correctamente cuando se tiene que retirar. Y en la siguiente diapositiva vemos justamente las dos posibilidades. La inflamación aguda nos lleva a una resolución, es decir, llegan las células inmunitarias al sitio donde está el patógeno y cuando acabaron con el patógeno, las mismas células se van, regresan por donde vinieron y entonces hay resolución. Pero en la segunda parte vemos ahí que si las células no se van, sino que se quedan allí, siguen liberando señales de inflamación y entonces no hay resolución y tampoco hay recuperación de un estado saludable, sino que esa inflamación empieza a hacer que todas las células de nuestro cuerpo que están por ahí en esa zona, empiezan a morirse. Y cuando una célula de nuestro cuerpo se muere por inflamación, en vez de que otra célula tome su lugar, se repara ese hueco con colágeno. Es, yo me imagino como una pared de tabiques, que si yo le quito un tabique, pues pongo otro tabique, ¿no? Quito una célula y pongo otra célula. Pero si yo le quito otro tabique y pongo cemento, ya no es una pared de tabiques, es una pared de cemento. Es decir, si mis órganos están hechos de células y si se muere una célula por inflamación y otra célula no toma su lugar, sino que queda ese hueco y se rellena con cemento, es decir, con colágeno, entonces nuestros tejidos se vuelven fibrosos y la fibrosis es muy mala porque hace que los órganos dejen de funcionar correctamente. Muchas enfermedades son causadas por esta inflamación crónica que no se resuelve y va a generar daño en nuestras células y en todo nuestro cuerpo. ¿Y por qué? ¿Por qué la inflamación hace que se mueran las células? Porque la inflamación libera estrés oxidante. En la siguiente diapositiva vemos que el estrés oxidante destruye la materia viva. El estrés oxidante son radicales libres que oxidan y destruyen las células. Entonces, así como un jitomate se va pudriendo y al rato queda ya una masa viscosa bien desagradable, igual una célula si tiene estrés oxidante e inflamación, la célula se va a morir. Y del mismo modo que tenemos ahí en el refrigerador un jitomate perdido, ¿verdad? Que se nos olvida y está todo negro y casi líquido. Del mismo modo, si se mueren nuestras células por inflamación y estrés oxidante, dejan unos residuos que van a generar un daño a los órganos. Por lo tanto, en la siguiente diapositiva les muestro cómo la inflamación y el estrés oxidante van de la mano. La inflamación es porque mi sistema inmunitario no se resolvió, no resolvió la inflamación, sino que esta inflamación se mantuvo, se mantiene, se le llama persistencia. Y la inflamación genera estrés oxidante haciendo que se mueran las células. Y unos ejemplos tristes de la inflamación y el estrés oxidante son como el que viene en la siguiente diapositiva. Si nuestro riñón sufre inflamación y se liberan radicales libres, entonces la inflamación y el estrés oxidante literalmente va a ir destruyendo nuestro riñón. Tristemente, muchas personas al día de hoy tienen daño renal y es causado por esta inflamación y estrés oxidante. Siguiente diapositiva. También el hígado sufre de inflamación y estrés oxidante. Y un poco más adelante les voy a decir por qué y también les voy a decir cómo evitarlo, que creo que es lo más importante. Ahorita, solo para que se asusten un poco, miren lo que pasa cuando hay inflamación en nuestro hígado. El hígado empieza a, las células se inflaman, hay muerte celular, hay estrés oxidante, se acumula el colágeno, como les había dicho, el cemento ahí que tapa los huecos. Y ese colágeno genera lo que se le llama fibrosis hepática, que da lugar a cirrosis. Y tristemente, un hígado con cirrosis no puede funcionar bien y nuestra esperanza de vida se disminuye mucho. Eso es muy triste y tenemos que saber qué produce el daño hepático y cómo podemos evitarlo. Y hablando de inflamación y estrés oxidante, pues una enfermedad muy grave que genera inflamación y daño a los órganos, pues es la COVID-19. Siguiente diapositiva. Tristemente, el virus SARS-CoV-2, que es el que genera la enfermedad COVID-19, este virus genera inflamación, pero una inflamación sistémica, es decir, en todos los órganos. Por eso es tan peligroso el COVID-19, porque afecta el cerebro, afecta el riñón, afecta el hígado, afecta el intestino, afecta todos los órganos. Y si hay inflamación en todos los órganos, entonces es muy fácil que una persona con COVID tristemente tenga insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Y por eso, tristemente, la gente fallece de COVID. No fallecen por el COVID en sí mismo, por el virus, fallecen por las complicaciones de la inflamación que causó el virus. Por eso es importante este tema, entender la inflamación y lo peligrosa que es y cómo poderla prevenir. Siguiente. Y entonces, miren cuántas enfermedades son causadas por un sistema inmunitario sobreactivado, que genera inflamación y que no se resuelve. Entonces, síndrome de colon irritable, Alzheimer, cáncer, artritis y síndrome metabólico. Todas estas son enfermedades progresivas, es decir, van avanzando, van avanzando, se hacen cada vez más graves. Y ¿quién causó todas estas enfermedades? Nuestro propio sistema inmunitario que se sobreactivó, que mantuvo un ambiente inflamatorio y generó estrés oxidante y mató o va matando a las células de nuestro cuerpo. Por eso es bien interesante el tema del sistema inmunitario, porque cuando nos enfermos, o sea, cuando tenemos una enfermedad crónica como hígado graso, COVID, no nos falta sistema inmunitario. Está sobreactivado. A veces decimos, ¿cómo puedo activar mi sistema inmunitario? ¿Cómo puedo mejorar mi sistema inmunitario? ¿Cómo puedo fortalecerlo? No quiero fortalecerlo, porque mientras más activo mi sistema inmunitario, mientras más activo la respuesta inflamatoria, más daño hace mi propio sistema inmunitario, más daño hace a nuestro cuerpo. Entonces, ¿el secreto cuál es? ¿Qué es lo que quiero? ¿Que se active o que no se active? Si nuestro sistema inmunitario no se activa, cualquier enfermedad nos va a matar. Una bacteria nos mata, un virus nos mata, cualquier cosa. Por eso es importante que esté funcionando nuestro sistema inmunitario para poder detectar y matar cosas, pero que no esté tan activo que nos mate, pues a nosotros también. Necesita estar modulado. Y la palabra secreta es modulación, modular nuestro sistema inmunitario. ¿Cómo podemos modularlo? Pues bueno, en primer lugar, les voy a decir cómo no se modula, cómo está activo. ¿Por qué hay personas que tienen tantas enfermedades? ¿Qué es lo que generan las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, el síndrome metabólico? Uno de los problemas más grandes que generan que nuestro sistema inmunitario trabaje en exceso y haya inflamación crónica, crónico significa por muchos días y muchos meses, crónico, es, siguiente diapositiva, la obesidad. La obesidad es una condición inflamatoria, es una condición que tiene a nuestro sistema inmunitario trabajando en exceso, generando inflamación y estrés oxidante. Por eso la obesidad tristemente altera todos los órganos de nuestro cuerpo y poco a poco se van destruyendo. Por eso la obesidad da lugar a muchas enfermedades, porque la grasa que acumulamos se vuelve inflamatoria. ¿Qué es la obesidad? Un exceso de grasa en el cuerpo. No estoy diciendo un exceso de peso, porque las personas muy musculosas, pues tienen mucho peso, pero no tienen obesidad. Una mujer embarazada pesa mucho, pero no tiene obesidad. Incluso al revés, hay personas delgadas, incluso en particular niños. Hay niños que se ven delgados y tú dices, ¡ay, hasta le falta comida! Mira, pobrecito, qué flaco está. Pero si nosotros midiéramos la grasa que tienen adentro, ¿tienen obesidad? Esto se le llama obesidad sarcopénica. Cuando una persona tiene mucha grasa en su cuerpo, pero al tener poco músculo, pues no parece, ¿verdad? No se ve que tenga obesidad. Pero sí la tiene. Entonces, la obesidad es el exceso de grasa en el cuerpo. Peses mucho o no peeses mucho. Por eso es bien importante que todos asistan con su nutrióloga o nutriólogo para que les evalúe su composición corporal y que sepan si ustedes están muy fuertes, pero es músculo o es grasa. O si ustedes están muy flaquitos, pero es músculo o es grasa. Porque aunque se vean flaquitos, si lo que tienen es grasa, pues tienen obesidad. Y es muy peligroso. ¿Por qué? Siguiente diapositiva. Lo que estamos viendo aquí es que esta es la grasa, el tejido adiposo. El tejido adiposo es el que crece con la obesidad. Y este tejido adiposo se vuelve inflamatorio cuando se acumula en exceso. Cuando una persona tiene obesidad por 2 años, 5 años, 10 años, el tejido adiposo está generando inflamación. Siguiente diapositiva. Así que el tejido adiposo en una persona con obesidad está generando inflamación. Es decir que una persona con obesidad no necesita una infección, ya está inflamado. No necesita que infectarse con COVID, ya está inflamado. Y la inflamación que tiene una persona con obesidad va a generar hipertensión, intolerancia a la glucosa, dislipidemia, obesidad y alteraciones vasculares como enfermedad cardiovascular. Entonces, el tener un exceso de grasa corporal, otra vez, no estoy diciendo un exceso de peso. Un exceso de grasa corporal va a dañar a todos nuestros órganos generando todas estas enfermedades. Y por esa razón, tristemente, una persona con obesidad que se infecta con el virus SARS-CoV-2 y le da COVID, tristemente tiene más riesgo de morir porque ya está inflamado. Y si le ponemos más inflamación con este virus, pues tristemente se van a complicar todas las alteraciones que ya tiene. ¿Cuáles son las causas de la obesidad? Y se los puedo resumir en dos. Siguiente diapositiva. Uno es falta de actividad física. Hagamos actividad física todos los días, aunque sea poquito. Hagamos actividad física. Y número dos, cuidar lo que comemos. Al día de hoy, hay un concepto de alimentos que se les llama ultraprocesados. Los ultraprocesados son productos hechos de ingredientes refinados como azúcar, harina y grasa. El azúcar, la harina y la grasa son altamente energéticos y rápidamente se convierten en grasa. Si nosotros comemos los productos que están aquí, como el cereal para el desayuno, bebidas azucaradas, refrescos, galletas, sopas instantáneas, papitas y salchichas y jamón, todo eso son ultraprocesados que hacen que aumentemos de peso rápidamente y acumulemos grasa, haciendo que nuestro cuerpo se dañe poco a poco gracias a la inflamación y tengamos todas estas enfermedades. En cambio, si comemos alimentos no ultraprocesados, es decir, si cocinamos cualquier platillo que cocinemos en casa, que lleve frutas, verduras, pescado, carne, huevito, cualquier alimento que nosotros preparamos en casa, cualquier alimento que no sea abierto, sacado de un envase, son mucho más nutritivos y deseables para nuestra salud. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más afecta al sistema inmunitario? Siguiente, si ya vimos que el sistema inmunitario debe estar modulado para evitar enfermedades, entonces, ¿qué es lo que hace que el sistema inmunitario se prenda, esté activo, tan activo que daña nuestro cuerpo? La falta de sueño, el consumo excesivo de azúcar, poco consumo de agua, los alimentos ultraprocesados y el estrés. Así que, bueno, habría que levantar la mano, yo creo que todos levantaríamos la mano en alguno de estos, pero esta es la recomendación, no es fácil, pero si queremos una vida saludable, una vida longeva y libre de enfermedades, tratemos de dormir bien, tratemos de no estresarnos, buscar modos de liberar el estrés, hagamos ejercicio, tomemos agua y no consumamos ultraprocesados ricos en azúcar. ¿Y cuáles son los ultraprocesados ricos en azúcar? Siguiente, esto es lo que genera obesidad, esto es lo que nos hace más susceptibles a morir por COVID-19, esto es lo que hace que los niños tengan hígado graso, que los jóvenes tengan infartos, que también los jóvenes tengan cirrosis hepática, aterosclerosis y que nuestra población mexicana no tenga una longevidad grande. Mucha gente muere a los 30, a los 40 y a los 50 y ahora con COVID, pues tristemente más rápido. ¿Por qué? Porque el azúcar genera inflamación, haciendo que tengamos más riesgo de morir. Y es tan sencillo como reducir el consumo de estos productos altos en azúcar. Siguiente, los otros productos que también generan inflamación son los dos tipos de grasa más malvadas que puedan existir. La grasa trans o parcialmente hidrogenada que está en todos los productos empaquetados, todos los pastelitos empaquetados tienen grasa trans, es altamente inflamatoria y por lo tanto hace que se dispare toda esta inflamación del sistema inmunitario. La mayoría del pan, incluso los de la panadería, ya no utilizan manteca, como en los pueblos, ¿no? Algunos lugares hacen pan con manteca, además de que es delicioso, es más nutritivo que el pan hecho con margarina. La margarina o la manteca vegetal es algo que no deberíamos utilizar porque son inflamatorias. Si nosotros hacemos pan en casa y lo hacemos con mantequilla real, va a ser mucho más nutritivo que comprar un pan hecho con margarina. Así que por esa razón, tristemente, estos son alimentos inflamatorios y obesogénicos. Y también todo lo frito, triste pero es cierto. Cuando freímos, el calor hace que la grasa se vuelva oxidante e incrementa el estrés oxidante. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Y en estos últimos 10 minutos quiero platicarles de lo que sí podemos hacer de la buena noticia. Siguiente. Pues hay alimentos que mejoran la función del sistema inmunitario. Alimentos que modulan nuestro sistema inmunitario. Son alimentos que son antioxidantes, antioxidantes, antivirales, prebióticos y probióticos e inmunomoduladores. Y estos son las frutas, los vegetales, las nueces, el pescado, los cereales de grano entero, no el pan de harina refinada, cereales de grano entero y las infusiones. Si nosotros tratamos de consumir continuamente pescado, cereal, este, ¿cómo se llama? Avena, amaranto. Todos los días nos tomamos una taza de té, de diferentes, hay que variarle, té negro, té verde, diferentes tés, uno al día. Dos raciones de frutas, tres raciones de verdura todos los días. Vamos a tener una salud inmunitaria. ¿Y por qué? Siguiente bacterias malas, que se les llama patógenas. Y estas bacterias buenas previenen enfermedades, mientras que las bacterias malas favorecen la inflamación y demás enfermedades. ¿Y cómo podemos tener buenas o malas bacterias? Pues la respuesta está en la siguiente diapositiva. Si nosotros alimentamos a las buenas bacterias con frutas, vegetales y cereal de grano entero, estas bacterias buenas van a mantener a nuestro sistema inmunitario funcionando correctamente. Pero si nosotros consumimos harina refinada, azúcares simples y grasa oxidada, grasa quemada, margarina y esta grasa parcialmente hidrogenada, pues entonces tendremos bacterias malas, que se les llama patógenas y que van a generar inflamación e incrementar todos estos problemas. Así que, la siguiente diapositiva nos muestra algo muy importante. No todos los azúcares son malos. No hay que decir, uy, no, es que es mejor, hay que llevar una alimentación sin azúcar, sin carbohidratos. Hay que hacer la dieta cetogénica. Y no, porque hay buenos hidratos de carbono que son necesarios para la vida. ¿Y para qué? ¿Y por qué? Porque son inmunomoduladores, son prebióticos y antioxidantes. Hay que comer cereales de grano entero, como les decía, frutas, vegetales y evitar los azúcares simples. Azúcares simples que están aquí, como vemos, en todas las bebidas azucaradas, en las galletas, en las gomitas, en el cereal para el desayuno. Del mismo modo, la grasa. Siguiente diapositiva. También no hay que decir, hay que quitarle grasa, una dieta baja en grasa. Lo mejor es comer sin grasa. Y no, necesitamos grasa, pero hay que comer una grasa, las grasas antiinflamatorias, grasas inmunomoduladoras. Como cuál, la grasa del pescado, la grasa de las nueces y semillas, la grasa del aceite de oliva. Estas son grasas deseables. Obviamente no abusar, ¿verdad? No hay que comerse un litro de aceite de oliva porque es bueno. No, no, tampoco abusar. Pero de lo que sí debemos evitar, pues son los pastelitos empaquetados y todo lo que es frito. De ese modo, estamos evitando la grasa inflamatoria y consumiendo grasa antiinflamatoria. Siguiente. Y los alimentos antioxidantes, porque se acuerdan que vimos que la inflamación va de la mano con el estrés oxidante y el estrés oxidante es el que destruye las células. Pues bueno, si nosotros consumimos frutas, verduras en diferentes preparaciones, ¿no? Hay especias. Vamos a tener este efecto antioxidante, evitando el daño a los órganos. Si todos los días comemos algunas frutas, todos los días consumimos una taza de té hecho en casa, rico té de lo que ustedes quieran, pero una o dos tazas al día vamos a tener una muy buena defensa antioxidante. Siguiente. Y hay alimentos inmunomoduladores, es decir, que modulan la respuesta inmunitaria para evitar que se aumente la inflamación. Entre ellos está el pescado, el huevo, el aguacate y algunas otras semillas. Siguiente. Sin embargo, quiero hacerles una mención muy importante. Estamos hablando de alimentos, no suplementos. Los suplementos deben ser recomendados por un profesional de la salud. Principalmente estoy hablando de los nutriólogos porque el nutriólogo es el profesional encargado de saber si tienes o no deficiencia de algún nutrimento. Así que si nosotros no nos automediquemos y no vayamos a llenarnos de suplementos, no. Un profesionista nos debe decir si debemos o no usar suplementos. ¿Por qué? Porque si llevamos una alimentación con todo lo que les he platicado, no necesitamos suplementos. Y si uno consume suplementos, hay un riesgo de que mientras más suplementos consuma uno, en vez de un efecto benéfico, hay un efecto tóxico. Y cualquier cosa en exceso es tóxico. Y hay mucha gente que ha muerto por abusar de los suplementos. Además, siguiente diapositiva. ¿Qué prefieren ustedes? Un suplemento de licopeno, que es una de los inmunomoduladores que está en el jitomate. Un suplemento que te lo tomas y ya, ahí está tu licopeno. O el licopeno del jitomate en una rica alimentación variada. ¿Ya vieron qué rico? Aquí estamos viendo diferentes platillos con jitomate y es el mismo licopeno. Es igual de benéfico el licopeno que está en el jitomate que haces en una sopa o en una salsa al que te venden en una pastilla. Vidas azucaradas, embutidos, margarina, productos salados, el jarabe de maíz alto en fructosa que está en la salsa catsup, en el jarabe para los hot cakes, la grasa hidrogenada que está en los sustitutos de leche para el café y el cereal para el desayuno. ¿Y entonces dónde compro comida real, comida inmunomoduladora que mejore mi salud? Siguiente. Pues no está en el súper o en la tiendita. En el súper y en la tiendita casi siempre va uno a encontrar los ultraprocesados que son inflamatorios y obesogénicos. ¿Dónde está la comida real? Siguiente. Pues en los mercados. Ahí está. Eso es la comida real. Y no estoy diciendo que de ahora en adelante seamos crudiveganos y comamos pura comida cruda y puras frutas así como si fuéramos chango, ¿verdad? Digo, está bien, hay que comer frutas, pero bueno, a veces hay gente que dice, no soy conejo para comer puras hierbas. Pues podemos decir que sí. ¿Y por qué? Porque nosotros no estamos diseñados para comer así nada más las plantas. Siguiente diapositiva. Nosotros, los humanos, que vivimos en una sociedad y tenemos una cultura, además en México tenemos una gran cultura de alimentos, esta es la alimentación saludable. Todos estos platillos están hechos con alimentos reales y nos proveen antioxidantes, inmunomoduladores, prebióticos y probióticos y antivirales. Un café de olla, un té chai, un mole, un pollito con mole, una salsa, un pollo al curry, un pozolito, una cochinita pibilo o unos chiles en nogada. Los alimentos reales son más ricos que los ultraprocesados y tienen un efecto benéfico en la salud. Así que la última diapositiva es esta. ¿Cuál es la alimentación correcta? Pues la alimentación correcta es la que tenemos. Siguiente, por favor. La última. La alimentación correcta es lo que tenemos a la mano, lo que produce la tierra donde yo vivo, la región donde yo vivo, lo que produzca la tierra. Eso es lo más saludable. La dieta de la milpa nos enseña que si donde yo vivo hay calabazas, pues come calabazas. Y si donde yo vivo hay zarzamoras, pues come zarzamoras. Y si yo donde, si me explico lo que comas local, lo que hay cerca de ti. Ayudas a la economía local, además comes barato porque pues siempre que importa uno comida de otros lugares, pues obviamente es más caro. Y las frutas y verduras, todas son buenísimas. Tengas unas o tengas otras, la alimentación deseable, saludable para una vida feliz e inmunomodulada es la dieta de la milpa. Lo que tienes a la mano y cocinar platillos ricos y tradicionales. Eso es todo y les espero que les haya gustado esta charla.